El ciclista fue atropellado en la carretera a Laja, le hablo de la carretera que va hacia La Paz. Un ciclista quedó muy herido luego de ser impactado violentamente por un minibus carretera a Laja. Según primeras versiones de testigos y la policía, el ciclista, un hombre de la tercera edad, presuntamente se encontraba en estado de ebriedad, ya que se lo observó manejando de manera peligrosa. Comunidades del hogar lograron socorrerlo de manera inmediata. El ciclista fue embestido con mucha fuerza por el minibus, cuyo parabrisas prácticamente quedó roto, dejando al costado de la vía en la carretera a Laja a la persona herida. Por versiones del conductor y de transeúntes, el señor que ha resultado herido estaba conduciendo una bicicleta, se encontraba metiendo una bicicleta, probablemente se encuentra en estado de ebriedad y que ha sido sorprendido, por el conductor de este motorizado, que es un minibus. Para fortuna del afectado, efectivos policiales que patrullaban por el lugar lograron socorrerlo de manera inmediata. El minibus venía por su carril, pero el ciclista venía zigzajeando y se ha entregado prácticamente al momento que estaba pasándolo el minibus. Por razones de investigación, el chofer protagonista del hecho fue derivado a oficinas de tránsito en la ciudad.